Ya eres pasajero con billete para el cielo. ¿Quién más podía aguantar como tú lo has hecho? Tratando de luchar contra aquel obstáculo que te puso la vida. Murallas y cristales te han maltratado. Machacado y machacado la muerte te seguía pero en tu rostro reflejabas alegría. Decirte palabras para definir que la rumba es el mejor, sin dudar es el campeón. Ya eres mi artista, hay de todos los tiempos. Sentimientos de amor que me lleva hacia él, que me hace pensar que la vida sin él no se puede llevar. Chaco, Chaco, tú eres mi mejor ejemplo de cómo seguir adelante aunque me lleven los vientos. Aunque me lleven los vientos, chaco, chaco, que la vida me golpeé. Pero que aguantar el dolor, el dolor, caminaré, caminaré sin que no. Saber que me sonríe, saber que me sonríe y que escuchas mi voz. Que me miras desde el cielo, que paseas con tu Luisito, con Joselito y el abuelo. Eres mi gran artista, el que pinta de rosas mi alma y dibuja mi piel. El que escribe en mi corazón, me llena de pasión. El que convierte mi realidad en una fantasía. Jesucristo un sueño me dio, que le estabas cantando al Creador, con tus ojos abiertos y alrededor. Hay de tus seres queridos, pero descansa tranquilo, lo cuido yo. Pero el de ti no la falta me dio, solo me encuentro en un rincón. Tira por la calle sin tener amor, así vivo yo. Chaco, 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 eres mi mejor ejemplo. De como seguir adelante, aunque me lleven los vientos, aunque me lleven los vientos. Chaco, chaco, que la vida me golpee, pero que aguantar el dolor, el dolor. Caminaré, caminaré sin temor. 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 La lecheta de la tumba, tu huejita no tiene tanche Oye derecho, derecho, derecho pa'lante, es como tu me enseñaste Adelante con Chango, yo tiro que tiro pa'lante, aún recuerdo cuando me cantabas A la banquera o la zurrera la que me gustaba, que chumala Adelante con Chango, yo tiro que tiro pa'lante, tiramos las calles y dejamos, así vivo yo Chango, Chango, que la vida me golpee, pero que aguantar el dolor, el dolor Tengo una pena en el alma, tengo, tengo un cerco Que la vida me golpee, pero que aguantar el dolor, el dolor 50 años a golpe de hacha, la fuente la rompe la marcha Y alamangeli, garriga mangeli 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 Alamangeli, garriga mangeli